El Museo Federico Silva Escultura Contemporánea tiene el agrado de invitarle a la inauguración de la exposición Tierra Pétrea, escultura en cerámica de destacados creadores tales como Ana Castelán, Gustavo Pérez, Paloma Torres, Gerardo Azcúnaga, Marta Palau, entre otros. Inauguración viernes 15 de marzo, 20-30 horas. Museo Federico Silva, Jardín de San Juan de Dios.